Y ahí es donde va a estar la prueba de fuego, pero sobre todo hay un tema muy importante, que al parecer sí están en caminos de resolverlo, que es el cómo capitalizar las cajas de ahorro resultantes de esa fusión. Y eso lo hacen, según ellos, mediante, o según se ha dicho en la prensa, mediante la autorización para emitir cuotas participativas con derechos políticos. Vamos a ver, cuotas participativas con derechos políticos ya existían, segmentaron hace 450 años y se llaman acciones. Y para hacer una cosa así, pues no era necesario tampoco una reunión tan importante. Vamos a ver si son capaces, por lo menos, de estos pequeños acuerdos, para que no se marchen. Y si estoy de acuerdo en que debían establecer mecanismos para reunirse con más frecuencia y abordar problemas más profundos. Se han dejado al margen otro tipo de reformas vinculadas, por ejemplo, al mercado laboral. En este sentido, me gustaría también, para terminar, preguntaros por ese dato de paro registrado que hemos conocido esta semana. Ese dato de paro registrado del mes de abril, 24.000 parados menos en ese mes. Pero tenemos además un gráfico que muestra algunos problemas dentro de nuestro mercado laboral. Indica cómo en los ciclos económicos construimos y destruimos empleo a mucho mayor ritmo que nuestros socios europeos. Podemos verlo, creo, en este gráfico a continuación. Nosotros somos la línea azul. Vemos cómo en los ciclos económicos, donde las cosas van bien, creamos empleo mucho más rápido que el resto de la eurozona. Pero también destruimos empleo con mucha más rapidez que nuestros socios cuando las cosas van mal. Me gustaría preguntaros por esa particularidad de nuestro mercado laboral y por cómo debemos interpretar este dato de paro registrado. ¿Es tan bueno como parece, 24.000 parados menos? Son dos cosas las que preguntas. Las cosas van bien o las cosas van mal, quiere decir, cuando hay demanda o no hay demanda. Estoy muy de acuerdo. Todo eso es la evidencia que se deduce. El comportamiento del mercado de trabajo tiene un primer determinante. Los análisis empíricos que se están produciendo ahora, si lo pone de manifiesto, tiene un mayor determinación por parte de la demanda, más que por factores institucionales, aunque son importantes. Con esto quiero decir que si hubiera que pedir demanda o reforma, solo un deseo, solo un deseo, yo pediría demanda. Por esas curvas que has puesto de manifiesto. Creamos empleo cuando las condiciones son propicias y desgraciadamente somos un mercado súper flexible para despedir a la gente cuando la demanda se cae. El dato del paro registrado de abril, cuidado con hacer tendencia, porque es verdad que es mejor que el anterior abril, pero es verdad que hay que particularizar estacionalmente ese dato. Yo sería partidario de no ser muy volátil en las interpretaciones. Y creo que efectivamente la EPA aporta un contenido, una capacidad interpretativa mucho mayor de lo que está ocurriendo en nuestro mercado de trabajo. Creo que no deberíamos hacernos ilusiones excesivas por ese dato, aun cuando ha ido acompañado de un dato también particularmente bueno, que es el aumento en la afiliación. Pero nos podemos encontrar con que precisamente la tendencia pueda suavizarse en la mejora y encontrarnos un primer trimestre antipático. Tenemos muy poquito tiempo, Juan José, pero un comentario y terminamos. Solo, si me encontrara una botella de la que saliera un genio que me dijera te voy a conceder solo un deseo, o demanda o paro, yo lo que haría sería meter al genio otra vez en la botella, una patada en la botella y decir esto no. No, yo creo que esta peculiaridad del mercado de trabajo español, que crea más empleo que el resto de Europa cuando las cosas van bien, esto, si ves el gráfico, es cierto, sobre todo a partir de 1996. Antes no es tan claro. Y es por la inmigración que tuvo lugar. Tiene una inmigración muy fuerte que no habíamos tenido antes. Lo que pasa es que con lo cual yo tampoco sacaría de ahí una conclusión demasiado radical. En cuanto a las cifras, hombre, cuando salieron las cifras de la encuesta de población activa relativas al primer trimestre de este año, y se vio que el paro había aumentado en 280.000 personas, yo creo que ya dijimos aquí, bueno, pero desestacionalizadas, no es verdad, ha aumentado en menos, 125.000 nada más. Bueno, pues nos pasa también ahora aquí, pero al contrario, con el dato de abril de paro registrado, que la cifra cruda indica que ha disminuido el paro, pero la cifra corregida de variaciones estacionales, o sea, desestacionalizada, nos indica que ha seguido aumentando el paro. De manera que ni era tan malo aquello que vimos el mes pasado, ni ha sido tan bueno ahora lo de abril. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a prestar mayor atención a los datos desestacionalizados, que son los que nos marcan la tendencia. Y eso es lo que nos dicen, es que seguimos en una situación mala, y que todavía a esto no se le ve una salida inmediata. Pues con ese análisis de lo que hay detrás de las cifras del paro vamos a terminar, veremos qué pasa en el mes de mayo. Recordamos también a nuestros telespectadores que nos pueden escribir, hacer sus preguntas en esa dirección de correo electrónico, economiafondo.com.tv.es. Nosotros nos vamos, volvemos la próxima semana. Emilio Antiveros, muchas gracias. Hasta luego. Y Juan José Toribio, un placer, como siempre. Adiós. Hasta la próxima semana. Y a ustedes aquí les esperamos. Adiós. Adiós.